10 10 Hola amigos Hoy vamos a hacer un juego El juego consiste en darse 10 vueltas en la en el palo y venir aca el que hace menos tiempo gana y el premio va a ser de 100 dolaritos ay oh my god 1,2,3 bueno ya tenemos el primer participante que es la media ley bueno el participante es mi sub no le gusto ya ya en la cuenta de 3 empezamos en la cuenta de 3 1,2,3 empieza 3 4 5 6 7 8 9 10 6 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 Ocho, nueve, diez, ¡sale! Tiempo agotado. Vamos a hacer el tercer participante que es el tío Tucho. ¡Vamos! Uno, tres, más rápido, agachado, cuatro, más agachado, cinco, seis, más agachado, siete, ocho, ¡oh, my God! Nueve, más agachado, más agachado, diez, ¡sale! ¡Llegó, llegó! ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuánto? 40 segundos ¡En el cuarto participante tenemos el bote! ¡Ya tenemos el último participante! ¡Botecito! ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, tres! ¡Palegas de siempre! ¡Mírate! ¡Con la guaca! ¡Vamos, no te vamos! ¡Vamos, tú eres el campeón! ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Sale! ¡Sácalo! ¡A ver, no! ¡A ver, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya! Bueno amigos, nos divertimos muy bien ¿Y ustedes qué tal? Y esto ha sido todo El ganador, ganador Mote Porque fue más épico la caída Bueno amigos, esto ha sido todo por día de hoy Nos vemos, pila, pila Los queremos, bendiciones